Entre tanto, un accidente de tránsito se presentó en la zona rural de Santa Rosa del Sur, el cual cobró la vida de una mujer y dejó a dos personas más con heridas graves. José Elias Martínez, ¿cuáles fueron las posibles causas de este siniestro? Hola, buenas tardes. Pues las primeras hipótesis indican de que se trataría de fallas mecánicas del vehículo. Sin embargo, serán las autoridades las encargadas de establecer los hechos que causaron este siniestro. Las víctimas fueron traídas hasta el hospital Manuel Elquim Patarroyo. Este es el momento en el que habitantes de la zona rescatan a los heridos y el cuerpo sin vida de Nidia Caterine Peña Acero, la mujer que perdió la vida en el lugar. Se recibieron dos personas con traumas graves, una persona con un trauma craneoencefálico y la otra con varias fracturas. Adicional, también en horas de la noche llegó un cuerpo sin vida de una mujer. El vehículo se dirigía desde el corregimiento San Pedro Frío hacia el casco urbano de Santa Rosa del Sur, cuando al parecer se quedó sin frenos en el sector conocido como La Loma de San Lucas. Uno estaba en estado crítico, con pronóstico reservado, se estabilizó y se sacó de remisión para un hospital de alta complejidad en Bucaramanga. El otro paciente el día de hoy salió de remisión para un centro de alta complejidad en Aguachica. El hospital envió automotores que tuvieran la capacidad de llegar hasta el sector cercano donde estuvo el accidente, con personal sanitario, médicos, auxiliares, para poder hacer una atención inicial allá y hacer el traslado respectivo aquí al servicio de urgencias en el hospital. Los heridos fueron trasladados a centros asistenciales en Bucaramanga, Santander y en Aguachica, Cesar. Los servicios de consulta externa en el hospital local se vieron restringidos debido a que los médicos tuvieron que hacer el acompañamiento en las ambulancias para recoger los heridos y posteriormente en las remisiones hacia los departamentos del Cesar y Santander. Desde el sur de Bolívar, José Elías Martínez para Oriente Noticias, estamos informando.